Este miércoles 26 de marzo, la licenciada Ligia Herrera Correa rindió protesta como directora de la Escuela Preparatoria 1 por los próximos cuatro años. En su mensaje, manifestó el compromiso de trabajar por una educación de calidad, promover la aplicación del modelo educativo para la formación integral y fortalecer las tareas de docencia, investigación y extensión. Señaló como objetivos integrar el plantel al Sistema Nacional de Bachillerato y estrechar vínculos con la Escuela Preparatoria 2, la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria y el Bachillerato en Línea de la Guadi.